qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos un gusto un placer lunes lunes 6 de mayo para cómo se va el año no como se va al año que la tiro mente la música ramoncito para empezar de una manera diferente esta edición de buenos días buena onda aquí llega la verdad de la milanesa salí de casa contento diciendo que el otro día yo saludaba a la gente y nadie me respondía y sin querer empuje a una señora creo que uno de los temas principales que debemos conversar hoy con ustedes y analizar de alguna manera es el tema del desafuero del diputado del mpp placeres daniel placeres el fiscal luis pacheco la verdad hay cosas que uno no logra entender yo no logro entender sé que hay una explicación debe haber una explicación jurídica judicial tiene que haber una explicación lógica porque si no es un escándalo pero yo veo que el mismo fiscal no mete en cana al senador de león no pide el desafuero del senador del león pero reconoce reconoce lo escribe lo escribe en su sentencia definitiva que de león malgastó el dinero gasto de más tiro la plata gasto lo que no tenía que gastar estuvo en donde no tenía que estar mintió diciendo que iba a tal lado y era por otra cosa estuvo en un hotel en durazno y lo pagamos nosotros con alur pero era para estar en un congreso de la lista 711 de raúl sendik a la que él pertenece entonces uno ve que hay tanta tanto desajuste tanto malgastar el dinero tanta conjunción real entre lo público y lo personal lo privado de leonardo de león y luis pacheco dice que no ahora a este diputado del mpp lo le pide el procesamiento y pide el desafuero y tiene razón pacheco claro que tiene razón debería ir en cana debería ser un ejemplo para todo esto pasa y pasa permanentemente en el parlamento uruguayo con los legisladores que hay no todos no englobo no generalizo para que no se enojen todos pero es así todos saben que sacan ventaja permanente del cargo que ocupan olvidándose que deben ser los representantes de la gente del pueblo del que los votó eso tiene que hacer y tenemos un pueblo realmente corrupto corrupto somos corruptos los uruguayos lamentablemente somos corruptos los uruguayos ustedes creen que ahora se va a votar el desafuero de placer yo creo que como dijo la vieja tronca está va a renunciar antes porque estado corralado y no creo que el frente amplio tenga un altísimo costo electoral al proteger y ponerle una tatu será en el palacio legislativo a este diputado el mpp que no tuvo escrúpulos ninguno en ayudar a la empresa en vidrio la cual él él dirigía él gestionaba él gestionaba además consiguió un crédito influyó como legislador para conseguir el crédito influyó como legislador para sacar provecho para que haya un seguro de desempleo de más tiempo participó que 78 funcionarios que estaban en seguro de desempleo decir que todos nosotros los uruguayos le estábamos pagando un seguro de desempleo a gente que cuya empresa no tenía trabajo pero tenía trabajo y trabajaban ahí en negro en negro estafando al pueblo uruguayo cobrando por un lado y evitando el pago de impuestos por otro evadiendo por un lado y cobrando del estado por otro todo eso es responsable este diputado el mpp no tengo dudas que responsable y el fiscal no tuvo dudas que responsable y ahora pide el desafuero pero esto frente amplista esta gente que se llama progresista que de progresista no tienen nada que han fundido el país esta misma gente es la que decía muchas cosas que hoy queremos recordar de alguna manera ahora lo vamos a recordar lo tiene el ramoncito ahí si pongan los pongan los pongan los a ver si lo conocen esto fue famoso escuchemos que en realidad es lo que tiene que haber si hay algún elemento de corrupción hay que hacer la denuncia ante la justicia en un gobierno de frente amplio podemos equivocarnos podemos meter la pata pero no me tenemos la mano en la lata y si la metemos se la cortamos y fíjese usted cuando hay un problema actúa la justicia bien en realidad es lo que tiene que haber aquí a quien le cortó la mano no y cuánto metieron la mano en la lata hay una larga lista una lucha recuerdan el director de aduana que el cara de piedra de astori en el parlamento decía que lo respaldaba el tipo estaba en cana en cana procesado y danilo seguida diciendo hasta que no haya condena yo pongo las manos en el fuego por el director de casinos de casinos de casinos nueva aduana de casinos ahora hicieron dar pérdida a un casino estos tipos hacen llover en el desierto del sahara estos tipos hicieron que un casino de pérdida 16 millones de dólares de pérdida estos tipos hicieron hicieron que ancap se funda que una empresa monopólica imposible imposible que no tiene competencia ninguna se funda por los despilfarros los negocios que hicieron tirando la plata nos metieron cada verso pero cada verso insólito insólito los versos que nos metieron en forma permanente nos metieron alur gastaron cien y pico de millones de dólares para hacer alur y el fondo lo que hicieron con el fondo de la plata lo vaciaron entregaron platas a empresas que estaban fundidas millones de dólares millones de dólares el hornito de los 80 palos de la cementera que nunca pudieron utilizar compraron en el horno 80 millones de dólares nos hicieron la historieta del petróleo no es la primera vez que no hay los que somos veteranos sabemos bien dos por tres empiezan vamos a encontrar petróleo y no vamos a salvar gastaron millones millones de dólares buscando petróleo y haciéndonos el versito que ya había que habían encontrado que parecía que había que había salido un chiquitito nos metieron los versos permanentemente ustedes se acuerdan de aratirí se acuerdan lo que hizo mujica con eso de aratirí era criminal lo de aratirí criminal al medio ambiente ahora nos está haciendo un juicio aratirí al estado uruguayo por 300 millones de dólares escucharon bien 300 millones de dólares somos un país de mentira los uruguayos nos tenemos que avivar de una vez por todas nos tenemos que avivar de una vez por todas por favor no puede ser el único país del mundo que sacamos a un presidente por el mundo mal vestido mal oliente con un tipo disfrazado de pato celeste regalando y vendiendo camisetas de uruguay amparado por el presidente de la república pero qué es lo que está pasando qué es lo que pasó realmente en nuestro país yo no lo puedo creer sinceramente no lo puedo creer no se puede creer lo que está pasando y mientras tanto con una cara de piedra impresionante 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 también tuvimos que escuchar que este sinvergüenza este echado este tipo que no podía pisar nunca más un lugar del parlamento ni de la política este tipo dijera lo siguiente del otro gran problema que tenemos que estar siempre enfrentando y al que tenemos que estar siempre atento es el virus de la corrupción el virus de la corrupción y del acomodo tenemos que estar atentos al virus de la corrupción del acomodo porque yo y permítame decirlo yo no creo que haya corrupción de izquierda si es de izquierda no es corrupto y si es corrupto no es de izquierda tuvimos que escucharlo dando clases de honradez hablando de que hay que cuidarse del virus de la corrupción cuando ellos son el virus de la corrupción cuando ellos han sido corruptos han fundido el país con las peores administraciones públicas de la historia del uruguay han tirado nuestra plata han arruinado a nuestras familias le han liquidado el futuro a nuestros hijos manga de sinvergüenzas que hay que sacar del forro sin duda que hay que sacar del forro en octubre del año que viene nos reencontramos mañana buena onda para todos sigan arriba recalculando pero nunca reculando hasta mañana no 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 ¡Gracias!